... Le damos la bienvenida al señor Federico Bruno. Estamos en estos momentos con su columna de libros como todos los miércoles. Atencione porque estamos a través de la página de la radio en streaming para que nos vean desde donde tengan ganas en estos momentos. ¿Cómo anda, Fede? Bien, muy bien, Adrián. Gracias por el recibimiento. Hoy traje un libro político y vamos a tener la buena fortuna de poder conversarlo con su autor. El libro se llama La Cabeza de Macri y me veo la obligación de hacer una aclaración tonta tratándose de un libro, pero siempre viene bien, porque no es un libro a favor ni en contra. Es un libro de investigación periodística lleno de datos, muchos hasta ahora totalmente desconocidos. Así que citando una frase que le escuché decir hace muy poco a María O'Donnell, que es que la gente ya se dejó de informar, sino lo que busca es datos para seguir pensando lo que ya piensa. Bueno, con este libro van a poder tener una batería interesantísima de datos para seguir pensando lo que ustedes ya piensan de Mauricio Macri. Y voy a hacer un breve ejemplo que describe todo esto, que es la primera reunión de Mauricio Macri con Jaime Durán Barba. Jaime Durán Barba mantiene una reunión privada, Macri de un lado, Santiago Nieto su socio ecuatoriano del otro. Y de esa reunión le dice a Mauricio Macri, te voy a probar qué es lo que hace Jaime Durán Barba. Lo invita a dar una vuelta a la manzana, un recorrido. Él se mantiene con Santiago Nieto unos metros más atrás. Y así va la interacción de Macri con la gente. Algunos lo saludan hasta que llega una persona que cruza la barrera, va, se acerca, le da un abrazo, lo felicita por Boca. En ese momento Mauricio Macri era el presidente de Boca y le regala un helado. ¿Qué hace Mauricio Macri con ese helado? Camina unos pasos más y lo tira. Entonces Jaime Durán Barba en ese momento le dice a su socio, esto no va a funcionar. ¿Qué pasa con el tiempo? Funciona. De cuatro elecciones que se presenta junto con su asesoramiento, las gana todas, sin sacar la última que está muy fresca y no me gustaría que el análisis se vaya para ese lado porque no está en el libro, un libro que es muy actual. Así que bueno, quería hacer estas consideraciones para hablar de un libro que es interesantísimo para, lea quien lo lea. Bien, y que es recontractual, absolutamente actual porque salió hace menos de un mes y vamos a hablar con el autor del libro, con el periodista Franco Lindner que está en comunicación con nosotros. Hola Franco, mi nombre es Adrián Barbarulo, estamos acá con Federico Bruno en Brisa Segunda Edición y te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va muchachos? Muy bien, bueno. Franco, te agradecemos la gentileza y la posibilidad de hablar un poco más en profundidad sobre el libro. Quiero preguntarte yo primero por la idea del libro. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te sedujo de decir, bueno, voy a meterme en la cabeza de Mauricio Macri a tratar de descubrir todo lo que tiene el que es hoy el presidente de los argentinos y cómo empezaste ese buceo, ¿no? Para tratar de ver qué es lo que pasa. Bueno, la verdad la idea surgió porque la cabeza de Macri es algo inédito en política argentina. Lo más parecido que hemos visto a nivel campaña y a nivel comunicación política es Obama en los Estados Unidos. que Durán Barba, el gran ideólogo que tiene Macri, se inspiró en esas campañas en las que también trabajó y participó y lo aplicó con Mauricio. Durán Barba está con Mauricio Macri, como ahí decía Federico recién, desde el 2004. En estos 13 años ganó todas las elecciones y convirtió a Macri en una persona totalmente distinta. Cuando yo hablo de no política en la cabeza de Macri, en la volante del libro, es porque ellos también hablan de eso y lo consideran un elogio. ¿Qué hizo Durán Barba con Macri? Le sacó todo lo que tenía de político. La corbata, el bigote, le enseñó a, digamos, a... Lo convirtió en un showman, le enseñó a bailar, a cantar, a saltar los baches de la ciudad. Lo convirtió en un comunicador moderno, eficaz, querible. En contra de lo que todo era ese Macri que recién le escribía ahí en Federico, la escena de comienzo de mi libro, el tipo que en la calle, digamos, se le acercaba a alguien y le daba un salto hacia atrás porque tenía miedo al contacto físico con la gente. Se cuela del secuestro que sucedió también hace unos 20 años, ya 15 años. Así que Macri para mí es algo totalmente novedoso en política, también es la no política, digamos, la negación de los troces históricos, de la historia, los billetes con animalitos, es un perro que se sienta en el sillón de Rivadavia. Desde ahí muchísimas facetas para analizarlo a Mauricio Macri. Franco, muy buenas tardes. Y me gustaría hablar de una faceta muy sensible para Mauricio Macri, para todo su entorno, que es la salud. En tu libro explicás muy bien que reina en la figura de Macri un sentimiento muy grande de ambivalencia. Porque es, por un lado, un presidente que transmite mucha vitalidad, que hace deportes, que no fuma, que no toma alcohol. Pero, por otro lado, hay un gran reparo por un gran prontuario de enfermedades coronarias, que también ha tenido unos sobresaltos en el último tiempo. Así que te pregunto, Franco, ¿cuánto le preocupa al jefe de Estado su estado de salud? Él medio que lo minimiza en público el tema de la salud. Recordemos que él tuvo una arritmia a seis meses de asumir la presidencia. Una arritmia no es algo muy grave, pero tampoco es algo menor. Es algo de lo que hay que prestar la atención. Sobre todo teniendo en cuenta los distintos antecedentes que hay en la familia, todos coronarios. Un tema que los voceros del gobierno jamás mencionaron y siempre trataron de tapar. El padre tuvo dos intervenciones cardíacas, el bypass, uno de los hermanos también tuvo un tío, se murió por terremas coronarios. Y Mauricio está cerca de los 60 y tuvo esta arritmia. Y lo cierto es que los médicos presidenciales, por más que él lo minimice, son los que sí están más preocupados. Son los que le dijeron que tenía que bajar un cambio. No podía seguir trabajando las 14, 16 horas con que arrancó trabajando cuando subió la presidencia. La cantidad de horas que, por otro lado, Macri jamás en su vida había trabajado. Ni como presidente de Boca, ni como empresario, ni como jefe de gobierno de la ciudad, donde lo tenía Horacio Rodríguez Larreta, que era su mano derecha, y le resolvía prácticamente todo. Entonces Macri arrancó con muchas horas de trabajo, con mucho estrés, con una situación económica complicada, adversa, más complicada de lo que él había pensado. Y el cuerpo le pasó factura. Hicieron los médicos, sobre todo los cardiólogos, que son nueve. O sea, es la primera vez que en el equipo presidencial médico hay nueve cardiólogos, disparate el número. Hicieron que fuera solo tres veces a la semana en la Casa Rosada, los otros dos días, que son los miércoles y los viernes, se quedan en Olivos. Los viernes ya centranito va para su quinta en los Abrojos, en Malvinas Argentinas. Y le prohibieron trabajar tantas horas y también evitar situaciones de estrés. Y si fuera por ellos, tampoco quisiera que se esforzara tanto con los deportes, quisiera tanto esfuerzo físico con los deportes, pero eso todavía no lo han podido resolver. Hablábamos al principio, Franco, de que quizás uno tiene una lectura muy básica y muy chata de si un libro es a favor o en contra. Y justamente en la bajada, cuando hablas de no política, es algo que para muchos puede ser un insulto, pero para la cosmovisión del Frente Cambiemos es el lazo de pertenencia más grande. Y me gustaría que cuentes brevemente la anécdota de... Perdón, la anécdota de... Perdón, perdón, no te escuché lo último. No, no, que hablando justamente de la no política, me gustaría que cuentes brevemente la anécdota de Miguel del Cel cuando se presenta a Macri y le dice voy a volver con Midachi y Macri lo felicita. Sí, 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 sí. Miguel del Cel cuando renuncia a la embajada en Panamá, como recuerdo, le dice bueno, me voy con esto de la política no es lo mío, me voy con los de hacer un morro, los Midachi, y Mauricio lo que le dice es ya que tranquilo, Miguel, primero estás vos y después está la política. Es lo contrario a lo que decía, por ejemplo, pero a mí mismo cuando dice primero está... El movimiento. La patria, después el patria y por último los hombres, ¿no? Es el individualismo como bandera, como signo de época también. Y la no política, que para ellos es un elogio, no lo toman mal, ellos lo toman como algo de pertenencia. En las redes sociales se presentan como lo nuevo, como lo incontaminado, como lo que viene de afuera de la política. Lo que no tiene los vicios de la vieja política, ni los negociados, ni las coimas, ni la corrupción, es algo curioso eso, ¿no? Porque tenían un apellido como Macri, que fue sinónimo por muchos años de patria contratista, y de contratos y de corrupción en la obra pública. Bueno, sin embargo, Duran Barba pudo sacarle el apellido, convertirlo en Mauricio Azeca, acordate aquí la campaña de Mauricio Gabriela, y presentarlo como algo nuevo, ajeno a la política, y sin los vicios de la vieja política. Ese es el discurso de ellos, y es lo que a ellos les funciona muy bien comunicacionalmente. Franco, a la hora de hablar de la gestión de Macri político, porque si bien es cierto que ellos llevan adelante la no política, hace más de una década que están conduciendo uno de los lugares más importantes de la Argentina, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy presidente, una gran elección ahora en este último tramo. O sea, ¿cómo se construye el tema de la gestión dentro de la cabeza de Mauricio Macri? Bueno, Duran Barba a mí me dijo una cosa muy cruda cuando le hablé de qué es lo que tenía como partido político. La verdad que, pero antes de llegar al gobierno central, cuando era el gobierno de la ciudad, era un partido casi vecinalista, o sea, no tenían estructura por afuera de la ciudad. Por eso se alian con el radicalismo, que les afecta a su aparato de muchas de las provincias, por eso está la idea de muchos peronistas del PRO, de sumar a peronistas también, o a estructura peronista, ahí hay una interna muy fuerte en cambiemos sobre si hacerlo o no. Pero bueno, lo que me decía Duran Barba, que decía recién, es nosotros qué somos. Partido político no tenemos, decimos que lo tenemos, pero es mentira. Lo que sí tenemos es imagen. Somos imagen, nos presentamos como lo nuevo, como lo superador, como lo que viene de afuera de la política, y si nosotros nos desperfilamos de eso, perdemos todo. Nuestro mayor capital es la imagen. Esto me lo decía cuando muchos en el PRO discutían si adriarse o no con Sergio Massa en el final de la campaña del 2015, cuando te acordás que todos los medios, el establishment, le pedía a Macri una adianza con Massa para Massa en la provincia, Macri al gobierno central, para ganarle a Scioli. Parecía que solo no jamás le hubiera podido ganar Macri a Scioli. Sin embargo, Duran Barba le dice, no hay que hallarnos con quien fue el jefe del gabinete de Cristina, porque eso es renunciar a todo lo que venimos construyendo como imagen, como lo nuevo, lo distinto al kirchismo. ¿Cómo podemos terminar aliados con quien fue el jefe del gabinete de Cristina? Los números le dieron la razón, porque hubiera perdido más puntos de los que hubiera ganado aliándose con Massa. Seguro. Franco, la verdad que las anécdotas y los datos inéditos del libro son interesantísimos. Tengo muchos anotados. Lo que fue la negociación de un paso de un futbolista con el cártel de Cali, la decisión tajante de Duran Barba de que los funcionarios tienen que sí o sí veranear en el país la valoración negativa de la Quinta de Olivos, y así podríamos seguir mucho tiempo más. Pero el dato que más me deja pensando es cómo Duran Barba, ya trabajando y estando hiper recontra asociado con Macri, llegó a trabajar con la campaña de Cristina en el 2011. Sí, eso es algo insólito que nos reconoció a la revista Noticias el propio Duran Barba en una charla. Macri ya había ganado la reelección por Peña ese año, no había competido la nacional porque Duran Barba le había aconsejado que era imposible ganarle a una viuda reciente como Cristina. Y bueno, faltaba la nacional. Cristina siempre fue... siempre lo admiro a Duran Barba, la verdad. Lo invitas a sumarse y Duran Barba se sienta a darle algunos consejos de manera informal, pero bueno, en esa campaña vos lo que veías era una Cristina mucho más pro, pum, para arriba, digamos, alegría, todo lo... le faltaban los globos nomás, pero él se hizo, sacó fotos en un pelotero, el discurso apaciguado, de paz y amor, digamos, era una Cristina Duran Barba gritada, si querés, ¿no? Franco, te agradecemos mucho la charla, cuando estés por Mar del Plata, si vas a venir a presentar tu libro en Mar del Plata, obviamente te abrimos la puerta de la radio para que vengas y charlamos un poco más en extenso, y la verdad que muy interesante. Y una última que tiene que ver con el periodismo, aprovechándote, sos un hombre de periodismo, sos jefe de sección de una de las revistas más leídas de la Argentina, como la revista Noticias, Fede arrancaba la nota, diciendo, voy a hacer una aclaración tonta, pero una aclaración al fin, no es un libro ni a favor ni en contra, ¿estamos en ese lugar en donde todo el tiempo tenemos que estar haciendo ese tipo de aclaraciones, este Franco? Lamentablemente, creo que llegamos a un lugar donde sí, donde todo el mundo te está preguntando antes de que vos puedas ni siquiera explicar de qué es tu libro, bueno, pero es a favor o en contra del presidente. Digamos, libros a favor ya hay, ya hay en el mercado, ando bien muy bien, libros en contra también hubo, este creo que el primer libro que no se propone ni elogiarlo, ni transmitir su palabra sin ningún tipo de repregunta, ni tampoco destrozarlo al presidente, sino analizarlo desde un punto de vista objetivo y periodístico profesional. Gracias Franco por la charla, y toma en cuenta si estás por Mar del Plata la visita aquí a la radio. Muchas gracias, muchachos. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Fede, interesante la columna de hoy sobre tal vez uno de los libros que puede llegar a ser claramente después de esta elección uno de los más vendidos, no sé si del 2017 por el tiempo en el que salió, pero si lo anualizamos puede transformarse en uno de los más vendidos. Yo creo que sí, si lees este libro y lees el que sacó Jaime Durón Barba hace poco, La política en el siglo XXI, que lo comentamos, ¿te acordás? Que lo comentamos también, entendés gran parte de las decisiones del Frente Cambiemos y de las que va a tomar en un futuro también, más allá de la valoración que tengas, tenés que entender cómo piensan muchas veces las personas para ver la forma en la que actúan y justamente la tesis de Franco en este libro es la cabeza de Macri es muchos Macri distintos, entonces está bueno ver también cómo se transforma ese Macri que le tiró el helado a un heladero quizás mostrando algo de distancia hasta luego de trabajar mucho en terapia aspectos relativos a su secuestro pudo evolucionar mucho en distintos aspectos. Siempre leemos un fragmento del libro, yo te propongo leer la contratapa del libro para cerrar la columna y ya nos vamos a las noticias un poco pasado de las 17. no solo se trata del primer presidente argentino que reniega de la política y abraza el marketing las redes sociales y las herramientas del management empresarial es además el hombre que en privado bromea con que para que gobernar este país hay que ser un hijo de puta el paciente que hace más de 25 años hace terapia y sufre las secuelas psicológicas de su secuestro el fanático del budismo las brujas armonizadoras y la liviandad new age del rabi Shankar y el arte de vivir el gobernante rodeado de nueve cardiólogos que monitorean su corazón agobiado por el trabajo más difícil que tuvo en su vida el CEO que se obsesiona con los recortes presupuestarios el adolescente que pensó seriamente en convertirse en jugador de fútbol el titular de boca que se mete en una cárcel colombiana para cerrar tratos con el capo del cartel de Cali el jefe que echa por la ventana a los funcionarios que señalan los negocios de su familia con el Estado el playboy millonario que seduce a las mujeres más deslumbrantes el hijo boicoteado por un magnate omnipresente y siempre bajo sospecha el egresado del selecto colegio Newman que gobierna junto a sus ex compañeros el invento de Jaime Durán Barba el gurú que le enseñó a hablar bailar y cantar pero sin decir nada y también el líder que quiere ser recordado como quien pudo sembrar futuro en los escombros del populismo y la grieta ahí está entonces este libro la cabeza de Mauricio Macri de Franco Lindner gracias Fede gracias José ahora informa servicio informativo Radio Brisas